Música Efectivos policiales arremetieron con bombas lacrimógenas contra un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Santa cuando estos trataron de tomar las principales avenidas del distrito de Nuevo Chimbote en protesta contra la nueva ley universitaria que se discute en la Comisión de Educación del Congreso de la República Algunos estudiantes afectados con las bombas lacrimógenas rechazaron el accionar de la Policía Nacional del Perú y calificaron como abuso de autoridad las medidas asumidas por los efectivos del orden Cabe indicar que en esta medida de protesta solo participaron alrededor de 150 estudiantes de casi 3.500 alumnos que se forman en esta Casa Superior de Estudios Los protestantes marcharon por las principales calles del distrito sureño pues a nivel nacional se encuentran acatando una huelga indefinida porque según aducen el proyecto de la nueva ley universitaria es lesiva para sus derechos ya que según sus dirigentes les impediría tener sus federaciones que los respalden y menos elegir su tercio estudiantil Estamos firmes en lo que es la petición de que esta ley se derogue porque yo creo que es anticonstitucional y al mismo tiempo viola bastante lo que es la autonomía de la universidad y lo que es parte de los estudiantados está afectando bastante Sí, el día de mañana también vamos a salir pero el día de hoy fuimos a pedir las garantías pero el gobernador no nos quiso dar las garantías no nos perjudican a los estudiantes, es por todo ello y aparte que ya no estamos para debatir los artículos sino que es un predictamen en lo cual se aprueba o no se aprueba nada entonces ya yo creo que debe entrarse a pedir la congelación de esta ley que le hemos tardado en la primera vez ya él y que nos perjudican a los estudiantes las楽ías que Gudrun que no escriba 나온 Gracias.